No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte Que me haces sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como si se para todo Y con esa sonrisa Que cambia la vida Llegaste y te vi Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Uno Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto se dé un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo misma Si no estás al lado mía Serán largos estos meses Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa Que nunca se olvida Que nunca se olvida Llegaste y te vi Y yo no puedo soportar Y yo no puedo soportar El destino no nos tiene que importar El destino no nos quiere ver pasar El destino no nos tiene que importar Y cómo olvidarte Si la vida me enseñó Que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Y voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Y cómo mirarte